En tres grupero presentamos una novedad, la prestigiada casa discográfica de El Records, comandada por el señor On. Ángel del Villar presenta el nuevo sencillo titulado Déjame decir en la voz de Leonilo Jaimes, un joven tejano proponiendo y poniendo su alma para abrirse camino en la industria del regional mexicano. Déjame decir que esto me hace sentir algo que nunca he sentido por nadie desde que era niño. No lo puedo describir, pero lo puedo enseñar, es que contigo mi amor mariposas no me dejan pensar. Déjame sentir tus manos y tu lado decirte que yo te amo, sentarme a tu lado y mirar lo que has logrado. Yo solo quiero lo mejor para ti, déjame decir que eres para mí. Esta es para ti, chiquitita, es un poquito así. Con imágenes de Del Records, postproducción de Roberto Valentín Buena Ochoa, reporta para ustedes, Félix Castillo, Televisa, California, tres grupero, 24 años contigo.